Orense, el rival de la noche amarilla contra Barcelona, también se refuerza. Contrató a líder Mejía para hacer dupla con Achillier y también a Facundo Queiroz. Nuevo reto para la carrera del central Facundo Queiroz. El uruguayo estará unido a Orense para esta temporada. Su objetivo será tener regularidad en el conjunto machaleño. Las expectativas son grandes. Vengo de hacer un lindo año en Delfín. Y bueno, ahora a Orense me abrí las puertas, así que motivado y con ganas ya de estar entrenando con los compañeros. Poder consagrarme en el equipo, poder ganarme un lugar y aportar miradito de arena para que juntos logremos todos los objetivos que tengamos por delante. El proyecto deportivo y las ansias de alcanzar cupo a torneos internacionales son las cosas que priorizaron su fichaje por este nuevo club. Lo veníamos conversando con mi representante y bueno, era una muy bien opción. Un equipo que apunta a meterse en copas internacionales y también el proyecto que tiene el equipo fue lo que más me interesó. Luis Morán, TC Deportes.